Con la motivación a colaborar con familias y personas que debido a la pandemia han visto resentida su situación económica, un grupo de personas liderados por la abogada Carla Vázquez iniciaron un banco de alimentos. Con aportes y ayuda voluntaria, poco a poco fueron creciendo hasta ya contar con su personalidad jurídica. Sus actividades se realizaban con normalidad y gracias a la colaboración de un voluntario, lograron contar con un lugar amplio y central para el acopio de alimentos. Artículos de aseos, vestimenta e insumos básicos. Sin embargo, este pasado día viernes la noticia del incendio en el centro de la ciudad fue una trágica noticia al comprobarse que el centro del siniestro era la sala de acopio de esta organización Banco de Alimentos. Su presidenta Carla Vázquez comentó que la pérdida fue casi total. Súper tristes y conmovidos por la noticia del viernes pasado. Era un día especial para nosotros porque los días viernes nosotros nombramos nuestras canastas para hacer entrega durante el fin de semana y nos enteramos de que sufrimos un siniestro y de que esto lamentablemente perdimos casi el 90% de nuestras cosas, tanto de nuestra mercadería como útiles personales y utensilios, muebles, qué sé yo, todo. A pesar del siniestro, la motivación por colaborar no se termina y las actividades de recolección de colaboración continuarán. Las personas interesadas en colaborar pueden llamar al número más 56 9 42 34 82 70 y a través de la red social en Facebook Banco de Alimentos San Antonio. Nosotros tenemos distintos puntos de acopio ahora que son, bueno, en Tejas Verdes las tortas de chenda que es una pastelería bien conocida aquí en San Antonio que está en Tejas Verdes, también está en San Guisería Don Pepe, en Yoyeo, en Centro de Yoyeo, en Colinas del Mar, Almacencia Eli y podemos obviamente ir a su domicilio a retirar las colaboraciones. Y a través de Facebook. Y a través de Facebook, de nuestras redes sociales que son Banco de Alimentos San Antonio, nuestro correo bancoalimentosanantonio.com y nuestro WhatsApp que también está en nuestras redes sociales.